Muchas gracias. Por supuesto, después vendrá la etapa de aceptación o rechazo de las millones de solicitudes, pero se cree que por lo menos 5 millones de indocumentados recibirán permisos de trabajo para el 2016. Tal parece que la orden ejecutiva del presidente Barack Obama tiene prendido los focos de alerta entre los republicanos y demócratas. Y las preguntas surgen entre la comunidad indocumentada. ¿Quién será elegible para un permiso de trabajo y qué función tiene? Según expertos en inmigración, un permiso de trabajo permitiría adquirir a un indocumentado un seguro social que le permitirá un empleo legal en el país, una licencia de manejo o identificación del DMV. Aún se desconoce si será un TPS que cada 18 meses se tiene que renovar o una acción diferida con renovación de dos años. Esta madre guatemalteca que se gana la vida vendiendo tamales cuenta los minutos para que Obama cumpla lo que prometió. Aquí en Los Ángeles la comunidad indocumentada pidió a los demócratas cumplan su promesa de legalización y a los republicanos que sean accesibles para que 11 millones de inmigrantes indocumentados salgan de las sombras. A medida que se conocen más detalles de la orden ejecutiva que se prepara a firmar el presidente Barack Obama, crece el descontento encabezado por el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, John Boehner, quien lo ha calificado como algo inaceptable y unilateral, sugiriendo inclusive que es una violación a la Constitución. Eso mismo cree Teresa Hernández, líder hispana del Partido Republicano en el condado de Orange, California. Ya seis años, yo pienso que él piensa que la gente latina son ignorantes, él sabe que es una promesa falso y para mí seis años, puro mentiras. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach, cierre de edición.